Música Mi nombre es Gonzalo Carvajal, estamos en Termasocos, a 30 que venimos de Valle. Nuestros productos son agua mineral con gas y sin gas y también sabor manzana. Nuestros productos provienen de una fuente de manantel termal. El agua mineral manzana tiene la característica de que no es una bebida de fantasía, es una bebida netamente natural. Música Este programa me parece fantástico, ¿por qué? Porque ayuda a todas las pymes de la cuarta región. Y yo sé que algunas empresas no son solamente económicamente para hacer la promoción de sus productos. Entonces es, como le digo, es fantástico. Música Esta agua mineral es 100% nuestra. Música 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 Música